Una vez mi padre fue a un dentista que era muy seguro Muy seguro de sí mismo Sí, no iba por el seguro, era muy seguro Vale Y te voy a contar algo sobre la seguridad Le dijo, me duele la muela, dice, siéntese aquí Era un doctor que trabajaba muy poca anestesia Que en dentistas es algo muy recomendable Dijo, él buscaba siempre el límite, ¿no? Sí A ver cómo podía ahorrar el anestesio Y tenía una frase muy buena cuando la gente rabiaba de dolor, decía Estas cosas tienen que doler Este tío, pues decía, aquí la gente, venga, rapidito Tú estabas en la consulta Y se oían los gritos del interior O sea, estabas en la sala de espera con las revistas viejas Eso crea un clima muy bueno en la sala de espera Cuando hayas gritos dentro Claro, que estás con un ola del año 85 Y el cristal traslúcido La sangre, ¿no? Bueno, iba mi padre Y se oía Y vuelve rabiando Y dice, mira que he rabiado veces en ese doctor Que no nos extraña con lo carnicero que es Y dice, no, no, pero hoy me ha dolido especialmente Bueno Hoy ha sido un día, hoy ha sido el día guay Hoy el tío ha estado bien En ese campo del dolor Y para no alargar más la anécdota ¿Sabes lo que pasó? Porque no quieres, ¿eh? Porque yo estoy disfrutando como un enano Ya lo sé, ya Y todos ustedes también Le arrancó la buena ¿Sí? Hola, estoy aquí para... No, no, no No buscaba aplauso, buscaba énfasis No, 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 no No, no, no No, no 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 No